Fue una mañana Fue al despertar que la encontré a mi lado Sus cuerdas de plata y un lazo encarnado El mejor regalo que yo había soñado No pude saber de dónde había llegado Cuántas historias había encontrado Entre sus finas cuerdas de plata Hoy la luz de luna en su cuerpo de diosa Causa un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Tal vez fue una guitarra de medianoche De aquellas que acompañan las enenatas Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Fue una mañana De un día soñado Fue al despertar que la encontré a mi lado No pude saber de dónde había llegado Cuántas historias había encontrado Entre sus finas cuerdas de plata Hoy la luz de luna en su cuerpo de diosa Causa un reflejo en forma misteriosa Que yo quisiera poder adivinar Tal vez fue una guitarra de medianoche De aquellas que acompañan las enenatas Quizás entre sus cuerdas cuantos amores Unieron para siempre sus corazones Guitarra española Hoy canto por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!